Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del Plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar The Grand Invocation From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men, let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men, may Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Hola, 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 ¿cómo están queridos oyentes de Radio Mantra FM? Este programa está comenzando sirviendo a la humanidad alrededor de las 13 horas de Argentina. Saludamos a todos con mucha alegría, agradecemos a Radio Mantra que nos permite reunirnos semana tras semana a investigar un tema, un tema que nos interesa, un tema espiritual, un tema a veces es difícil. Y bueno, aquí estamos. Agradecemos también a todos los que investigan el tema, investigan citas, textos de distintos autores, y también agradecemos a los que manejan audios, videos, y a todos los oyentes que siempre nos dan un retorno, comentándonos cómo anda el programa, qué les pareció, les agradecemos mucho. Y acá en el chat, los que están conectados por chat, también su participación, opiniones, preguntas, apreciamos mucho esa participación y les damos salida. Bueno, vamos a ver quién está alrededor de la mesa. Aquí al lado está Rafa. ¿Cómo está Rafa? Hola, muy bien. Sí, buenas tardes o buenos días. Y aquí, fresquitos y bien, pues esperando a ver qué podemos aportar a este programa. Ok, muchas gracias Rafa. Al lado está Carmen. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal compañeros? Marcela, pues estoy muy bien, encantada de estar con vosotros. No tan fresquita como Rafa, pero bueno, igualmente dispuesta a compartir con vosotros y a reflexionar sobre este tema y ver lo que surge, ¿no? Porque es muy de actualidad. Así que, un abrazo para todos los oyentes y adelante. Bueno, y al lado está Marcela, desde Tucumán. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Un abrazo para todos, también para nuestros queridos oyentes. Y bueno, lista para tratar este tema tan interesante que se ha propuesto, ¿no? Así que, muy agradecida por estar hoy aquí con ustedes y con nuestros oyentes, Dani. También está Jesús, desde el de Sevilla, pero en otro lugar, con algunas dificultades técnicas. Hoy saldrá sin cámara. ¿Cómo está Jesús? Hola, hola, Daniel. Hola a todos. Pues la verdad es que estoy muy bien y estoy tomando menos días de descanso y aprovechando pues para ver con otros ojos, a ver qué nos trae el día a día y a ver qué aprendemos. Pero nada, muy contento de estar con todos. Y terminamos el círculo mágico con el otro Jesús, el de Barcelona, Arcano. Muy bien, buenas tardes, buenos días para el resto. Y hay que decir que, bueno, que aquí hace muchísimo calor donde yo estoy, hablando en plata, clarísimamente. Estamos en la edición 599, madre mía. Y el tema, el tema ya lo se dijo la semana pasada, pero en estos momentos es de rabiosa actualidad. Total. Bueno. Rabiosa actualidad. Pura actualidad. Vamos a comenzar. Hoy hablaremos de la actualidad, de lo actual, del modo en que vemos la realidad que nos circunda, con sus crisis y el modo en que debemos actuar. La propuesta del tema de hoy es que investiguemos la situación de crisis que vivimos y nuestra actitud como aspirantes o discípulos o como seres de buena voluntad. Hoy hemos puesto por título al programa, Ante la crisis, firmes en la luz. A las situaciones de crisis personales que cada uno debemos afrontar en nuestra particular vida, se suma la crisis colectiva. Esto es, la crisis mundial. Al karma individual se le une el karma de la humanidad, una de la que todos formamos parte inseparable. Para entender las crisis, creemos sinceramente que ver la unidad que subyace en todo lo que existe es camino seguro para esa comprensión y consiguientemente traer a la luz el propósito de cuánto acontece tanto en nuestras vidas particulares como en nuestra vida común, como en nuestra común vida. Para afrontar las crisis se aconseja y precisa valor para permanecer sólidamente enraizado en los bienes inmortales. Bienes inmortales a los que por un lado aspiramos, pero de los que por otro formamos también parte ineludible, en tanto que atributos del alma una. Estamos ante un problema de conciencia, de tomar razón profunda de cuánto sucede y dar una respuesta plena de propósito, amorosa y lúcida. Esta es la respuesta del alma. ¿Cómo, por tanto, ser capaces de que esto se realice? Permaneciendo firmes en la luz, en el amor y en la voluntad superior. Permanecer se nos antoja que es un término que refleja perfectamente el faro que podrá ser tanto sostén como guía segura. Hay tres mantras que deberíamos conocer y recitar. El primero nos pide que permanezcamos en la luz y dice así. Como alma trabajo en la luz y la oscuridad no puede afectarme. Permanezco en la luz, trabajo y de allí no me muevo. El segundo mantrán dice lo siguiente. En el centro de total amor permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Y el tercero de los mantrán dice lo siguiente. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada desviará mi voluntad de la suya. Nuestra posibilidad de colaboración ha de ser necesariamente desde los niveles del alma. La realidad de nuestras experiencias, tanto personales como colectivas, y en especial como raza de los hombres o seres humanos, como cuarto reino de la naturaleza, nos sitúa ante una inevitable e ineludible crisis de conciencia. Es tiempo de ver con claridad, de tomar clara y lúcida conciencia, de recibir del alma los dictados que la serena expectación nos procura y regala, y de implementar el servicio como triángulos, es decir, las almas, dentro de los cuadrados, las personalidades. Elena Petrona Blavatsky estimulaba a los aspirantes, a teósofos, a los aspirantes a la verdad, a que actuáramos como los dioses cuando encarnan. Y decía, siéntanse como vehículos de la humanidad entera, y a la humanidad como parte de ustedes mismos, y actúen en consecuencia. Esto nos lleva necesariamente a asumir un compromiso, que ha de ser sagrado en tanto que es total. De este modo, nada queda fuera de la conciencia, de nuestra conciencia de almas. Dice otro mandran, como alma soy la conciencia del Cristo interno. Como alma puedo elevar, redimir y transformar, de acuerdo al plan. Mantenernos firmes y actuar en la conciencia de la realidad y esencia de lo que somos, nos permitirá ser vehículo del alma una, tomar la carga de la humanidad una, y aliviarla en lo posible, irradiando, elevando y transmitiendo las potencias del alma a esta doliente familia. Bueno, esta es la presentación. Ahora, para ayudarnos a esclarecer este interesante tema, y además hemos escogido algunos párrafos que pasamos a leer a continuación. Cada vez que en nuestras vidas aparezca el desorden, el caos, podremos saber que estamos actuando sin conciencia de la totalidad. Pero mágicamente, en el momento en que se vuelve a tener esa conciencia, todo se coloca en su sitio, y todo tiene sentido. Hasta lo desarmónico tiene un sentido para el que lo vive desde la unidad, pues es la lección que la vida está enseñando en ese momento. Y hay desarmonía solamente en un lugar limitado, pero no con respecto a la totalidad. Son los momentos de crisis que una vez pasados nos permiten ver con mayor claridad y entendimiento. Proyectamos con el pensamiento, con la fantasía, como si fuera realidad. Cuando nos percatamos de que es así, dejamos de dar importancia a las creaciones de nuestros pensamientos y aceptamos las circunstancias que la vida nos presenta continuamente con el único objeto de ampliar nuestra conciencia. Si me mantengo en la verdad y en todos los valores que de ella se derivan, me siento libre. Y si vuelvo a caer en el error de apegarme a situaciones, cosas, ideas, perderé la libertad. Pero todo ello forma parte del proceso de la vida que conduce a la plenitud. Es un texto del libro El silencio creador de Consuelo Martino. Todas las experiencias que vivimos como negativas tienen una doble función. Por un lado, una función educativa, mediante la que nos obligan a buscar un nuevo funcionar real y seguro. Por otro, ponen de manifiesto un error, nuestro de base, constante en tomar como real una cosa que no lo es. Por eso decimos que el sufrimiento, el dolor, es algo que puede ser completamente ahorrado. El hombre no está destinado a sufrir. El hombre está destinado a vivir su realidad espiritual, su realidad de plenitud. Este es el destino del hombre. Por lo tanto, hemos de aprender a ver en cada situación y circunstancia la acción de esa inteligencia creadora. Y esto, tanto en las circunstancias que nos son agradables, como en aquellas que nos son muy negativas, hemos de aprender a ver un lenguaje en las circunstancias y en las situaciones. Porque todo lo que está ocurriendo es inteligente e inteligible. Tanto lo que está ocurriendo es expresión, todo lo que está ocurriendo es expresión de la inteligencia absoluta. En la medida que yo aprendo a mirar las circunstancias con esa receptividad de que hablamos, las circunstancias se me harán inteligibles, adquirirán para mí un sentido. Esto es un fragmento del libro de Antonio Blay, Caminos de Autorealización, tomo segundo. El día de la oportunidad, aprovechando el actual día de oportunidad y dando cumplimiento a las reglas para hollar el sendero, llegará para muchos occidentales la oportunidad de dar estos pasos. La encontrará el hombre que está preparado en el lugar donde se halle y en las circunstancias familiares de su vida diaria. La descubrirá en el cumplimiento del deber, en saber sobreponerse a las pruebas y experiencias y en esa íntima adhesión a la voz del Dios interno, que distingue a todo aspirante a la iniciación. La capacidad del discípulo para vencer las pruebas y etapas mayores depende de su capacidad para enfrentar y vencer las pruebas menores diarias. Aquel que es leal en lo poco, lo es también en lo mucho. Esta afirmación esotérica debe en realidad caracterizar la actividad diaria del verdadero aspirante. Lo mucho es trascendido y se deja atrás, porque es considerado simplemente como una intensificación de lo normal y ningún iniciado pasó la prueba de la iniciación si no se ha acostumbrado a pasar las pruebas menores todos los días de su vida. Texto procedente de los escritores del maestro tibetano. Bueno, ante la crisis, firmes en la luz. ¿Qué queremos decir con este título? Y ya vemos que las crisis individuales, nos gusten o no, cuando nos llegan como una precipitación kármica, hemos de pasarla. Pero hoy día estamos ante una situación que hay crisis globales, crisis de la humanidad. Es decir, hay crisis políticas en todos los países, o en casi todos. Hay crisis económicas que parecen que va a ser una crisis global de un alcance increíble, como nunca antes había ocurrido, así algunos están hablando. Hay crisis de guerra en varias partes del mundo, que afecta a todos los países del mundo, aunque no estén en guerra directamente. Hay crisis ambiental, estamos viendo que en todas partes del mundo se producen distintas calamidades del clima, incluso en Europa hay una crisis por mucho calor, y eso está generando sequía, falta de agua, incendios que amenazan las ciudades, algunos pequeños pueblos han tenido que ser evacuados. Bueno, hay crisis por todos lados. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vive el aspirante y el discípulo espiritual? O simplemente los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo enfrentamos estas crisis? ¿Nos quejamos? ¿Bataleamos? ¿Criticamos a otros? ¿Culpándolos? ¿Cómo debemos, digamos, actuar ante semejante situación mundial? Que el maestro tibetano en algún momento dijo que era la crisis más importante en la historia de la humanidad a la época en que nos ha tocado vivir. ¿Qué les parece? Mira, yo remarcaría lo siguiente. Hablamos de crisis, pero también hay que tener en cuenta que lo que los medios de comunicación entienden por crisis es ni más ni menos un sistema muy bien construido de inocular miedo a los seres humanos para tenernos a todos un poco atemorizados y domesticados. Para mí la crisis es la encrucijada donde se plantea clarísimamente una relación entre el espíritu y la materia, es decir, donde la conciencia empieza a manifestarse. Por lo que hemos leído, si no hay una clara referencia a esta conciencia interna, a esa potestad de hacer las cosas bien, de ese sentido de responsabilidad, de trabajar lo pequeño de forma consciente, lo mayor no vamos a poder asumirlo de ninguna manera. Además, esta crisis que la humanidad tiene en este momento tiene que ver con lo que significa la propia humanidad, con el trabajo de grupo. Venimos de la era de Piscis, individualistas, el culto a la personalidad, al gurú, y en Acuario el paradigma cambia. Tendremos que reinventarnos y si no, ya tendremos las guerras, las pandemias o las plandemias. Yo considero que las crisis, bien entendidas, para poderlas comprender hay que verlas en nosotros, como seres humanos, a nivel psicológico, es cuando convive al mismo tiempo, simultáneamente, algo que tiene que cesar, que está trascendido, que se tiene que trascender, y algo que viene, algo que tenemos que vivir, pero que todavía no se ha asentado, no se ha implantado. Entonces, cuando conviven estas dos tendencias o fuerzas contrarias, se produce crisis. Y eso es tanto a nivel psicológico, como hay muchas formas de crisis de tipo psicológico, crisis individuales, de relación con los demás, de trabajo, de valores, filosóficas, religiosas, etc. Como que habéis citado, Daniel lo ha hecho, crisis a nivel planetario, que es la que creo que en este programa más nos puede interesar. Pero cuando comprendemos lo que ocurre en nosotros, ya esa comprensión nos abre más la luz. También se ha leído en uno de los fragmentos de que las tres cualidades, la voluntad al bien, el amor y la luz, son importantes, son nuestra esencia. Y una de las grandes crisis es que el espíritu se pueda ir asentando, estableciendo o expresando armoniosamente a través de la materia. Es decir, que el alma y el superior a través de la personalidad. Y cuando esto va ocurriendo, en determinadas fases, se agrecienta la crisis. Porque la materia, la personalidad, se resiste. Si hay una adaptación, entonces la crisis, como a veces nos ha ocurrido en ciertos aspectos de la vida, no se nota. Simplemente dejamos algo y nos adaptamos a lo nuevo. Y entonces hay una transición suave y natural. Pero cuando esto no ocurre, pues entonces se produce este efecto. Por lo tanto, comprender qué ocurre en las crisis individuales, como por analogía es todo lo mismo, por analogía, pues también podemos comprender. Por lo tanto, la actitud psicológica creciente, haya crisis o no, que consideramos cada vez más seres humanos, de que tenemos que desapegarnos de aquello que es efímero y abrirnos a aquello que es más permanente, como lo que acabo de citar, pues entonces esto va a ayudar. Y luego ya decidiremos qué hacer, qué trabajo, qué actividad en la cual implicarnos. Podemos decir, pues, a algunos, muchos seres humanos, pues podemos hacer mantras invocativos para invocar las energías, sea la gran invocación u otros, como antes se han nombrado. Podemos visualizar energías positivas, etcétera, pero sobre todo la actitud interna, porque esto produce irradiación y esa irradiación, estemos dándonos cuenta o no de ella, es lo que va limpiando ese ambiente turbio, oscuro, ese ambiente pesado que acrecienta las crisis. Por lo tanto, luz, amor y voluntad al día. Sí, me ha gustado lo que habéis comentado, tanto Jesús como tú, Rafa. Y yo quiero remarcar la idea de que la crisis también tiene, hay otra acepción, que es la de oportunidad. Oportunidad de cambio. El crisis nos está señalando la necesidad imperiosa de afrontar algo, una barrera que está ante nosotros, que es posible que no nos guste, porque este traspasar la situación significa abandonar lo antiguo, lo que está cristalizado, aquello a lo que estamos apegados. Pero cuando hemos tenido esa mínima conciencia de lo superior, aunque sea meramente a base de chispazos, intuiciones, atisbos, y hemos visto que, como tú bien señalabas, Rafa, en nuestras crisis personales, individuales, psicológicas, hemos conseguido mantenernos en un cierto silencio, en un silencio de nosotros mismos, en una situación de, digamos, de serenidad, de calma, donde los bienes inmortales, pues la verdad, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad, todo esto está un poco más presente, desde esa misma presencia es la que nos está posibilitando mirar con otros ojos. Y desde esos otros ojos del alma comprendemos que el movimiento que se está produciendo en la vida no solamente es el necesario, sino el imprescindible a afrontar. Y es muy importante que no tengamos miedo. Como decía Jesús, nos están metiendo el miedo, nos lo están inoculando, nos están haciendo que veamos desde un prisma que no es el real. Entonces, desde estos bienes inmortales nos damos cuenta de que ese miedo no tiene consistencia, no tiene en sí misma, no ha de afectarnos. Por tanto, la llamada es a permanecer en ese silencio, en esa oración, en ese actuar, en esa actitud que señalaba Rafael, que es muy importante porque esa actitud indica que nosotros estamos manteniendo una profundidad en nuestra relación con la vida a través de un ejercicio meditativo, que en definitiva estamos mirando con profundidad desde los ojos del alma. Y esa es la que realmente puede enfrentarlo todo. Nosotros debemos de permitir que el alma, a través también de esa irradiación que señalaba Rafael, pueda hacer y aceptar y amar las situaciones y ver que la crisis realmente nos regala, como apuntábamos en el prólogo del programa, que la serena expectación nos regala muchas cosas y tenemos que verlas, tenemos que abrazarlas. En fin, Carmen, Marcela, adelante. Bueno, pues, respecto a este tema, yo creo que lo escogimos porque vemos que el momento es delicado. Crisis, la humanidad ha pasado muchas y seguirá pasando y son cíclicos. Tanto los cambios climáticos como geológicos se van a ir dando porque estamos en un planeta vivo. Pero, ¿qué ocurre con la crisis mundial que hay en la actualidad? Pues que ahora tenemos unos medios de comunicación y tenemos unos medios de relación entre nosotros, entre los seres humanos que no existían en la actualidad. Quizás sea el primer momento de lo que conocemos en la historia que todos los seres humanos estamos conectados tan rápidamente y en cualquier lugar del planeta. Es decir, si se esparcen ideas de miedo, pueden ir a cualquier lugar del planeta, pero también está la tarea de esparcir ideas de luz, ideas de amor, de voluntad, lo que intentamos en este programa y en muchísimas otras partes, personas de buena voluntad. ¿Y qué es lo que ocurre en esta crisis? Se necesitan estas ideas. ¿Por qué? Porque realmente si vemos los sucesos, los hechos desde el punto de vista de la personalidad, que es limitado, que se ciñe a lo corporal, emocional, mental, concreto, todo es terrible, ¿no? Pero es una visión muy limitada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar para expandir esa visión, esa visión del ego para ir más allá, para contactar, no ya hablar de que está bien que hablemos, pero ya hacer un contacto con esos bienes inmortales, con esa serenidad, con esa paz, con esas ideas que aporten soluciones, que indaguen sobre las causas y que busquen la manera de reconducir aquello que está dañando al planeta y nos dañan a nosotros como seres humanos. Entonces, hay una tarea bien hermosa en los momentos de crisis, que es mantenernos, como habéis dicho, en la visión del alma, que la visión del alma es capaz de ver la luz, el amor y la voluntad del bien detrás de todo aquello que acontece. Y no es fácil, para la personalidad diría que imposible, ver amor en guerras, en incendios, en todo lo que estamos asistiendo, pero ir reconociendo que detrás hay un plan, hay un propósito y que nosotros somos parte de que se cumpla ese plan y somos responsables y estamos ayudando a que florezca una nueva humanidad, un nuevo despertar, una nueva forma de ser, de relacionarnos, de estar y que se limpien todos los éteres planetarios, se limpie el cuerpo físico de la tierra y se vaya purificando, pues qué tarea hermosa, ¿no? Y cómo nos impulsa a mantenernos en esa luz y a buscar esa luz, ese amor y esa voluntad, porque han de estar, sobre todo en los momentos de crisis. Cuando todo va bien, pues sí, pero cuando está la crisis, hemos de estar muy atentos y hablaremos, creo que, de la serena expectación, o quizá Marcela hable de esto en el segundo bloque con unos textos que hay de cómo podemos mantenernos en esa luz e irradiarla desde el corazón. ¿Qué te parece, Marcela? Me parece que cuando hablamos de estas crisis que están sucediendo y que todos vamos observando, esa posibilidad que tenemos hoy en día de observar con un desapego lo que acontece y poder observar lo que es real y lo que no, lo que no es real, pero que surge de la imaginación quizás y como creo que Jesús también mencionaba la palabra miedo que se va presentando también a través de ese poder de la emoción, de la imaginación, de la mente, de la memoria. Me parece que tenemos herramientas muy importantes en este momento de evolución de la humanidad. Entonces, es eso. Me parece que cuando observamos lo que está sucediendo y hacemos una observación impersonal y aceptamos que estos hechos reales están sucediendo, en esa aceptación profunda de los hechos es como que esa posibilidad de oportunidad que tenemos todos, una oportunidad que a veces se presenta como casi geométricamente muy precisa, quizás sea que a través de esa lucidez de la luz nos permite saber internamente, a veces también ayudados por la intuición, qué es lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Entonces, parece que nos lleva a todos a una introspección muy profunda también de poder conocernos a nosotros mismos, de poder darnos esa oportunidad de poder conectar con nuestro ser interior, con nuestro ángel solar que es su esencia es luz también y sobre todo si estamos atentos es que nos vamos dando cuenta y si cada persona se va dando cuenta así geométricamente sería algo muy importante para todos. Entonces, ante todo esto, bueno, confiar en ese potencial interno espiritual que cada uno tenemos y me parece que esa palabra que es la aceptación real de lo que sucede es como una puerta junto con la atención que nos permite actuar de una manera lúcida y desapegada de todo, no solamente de lo que está sucediendo sino también de nosotros mismos, de todo lo aprendido, de todas las formas que hemos desenvuelto a lo largo de nuestra historia y centrarnos en el presente. entonces a partir de ahí empezar a una forma totalmente nueva de afrontar cualquiera de los hechos que se nos puedan presentar. Bueno, la dinámica de las crisis se dice tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tiene tres partes o es un proceso con tres fases, la primera es cuando se presenta la crisis, la segunda es producir un proceso de tensión espiritual, esto es fundamental, y la tercera es la emergencia, lo que sucede después de la crisis. Entonces el asunto de la tensión espiritual, si nosotros no logramos elevarnos en los niveles superiores que ustedes han mencionado, el mental superior, el de la lucidez o inteligencia, el plano del nivel búdico que es el plano del amor y de la apertura del corazón o el nivel átmico que es el contactar con la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere, es decir, manifestar el plan, si no hacemos, si no nos elevamos en esa vertical, ¿qué puede pasar? Puede pasar que nos quedemos en la personalidad, entonces desde la personalidad, como dijo Carmen, no hay solución posible a la crisis, es decir, viene el fracaso y la desazón, pero yo creo que la humanidad está en el momento adecuado para hacer un salto, un salto espiritual muy grande y para eso la gran fraternidad blanca del planeta ha transmitido el Agni Yoga, el Agni Yoga que manteniéndonos atentos podemos ver lo que sucede dentro y fuera de nosotros, verlo con claridad, darnos cuenta de lo que sucede, por qué ocurren estas crisis a nivel individual o a nivel grupal, la crisis no es un castigo, la crisis es una oportunidad de cambio para un nivel superior y aparece porque nosotros mismos la invocamos y entonces como decía si nos mantenemos atentos se produce el silencio, el silencio de la personalidad, eso asegura que le demos cabida a lo superior, al Atma Budimana, a la tríada espiritual, a la parte superior de nosotros mismos y desde ahí encontrar soluciones a los problemas actuales que evidentemente al ser globales exige una respuesta global, una respuesta grupal, como bien dijo Arcano, Acuario nos trae la posibilidad de despertar el corazón, vernos como una unidad y encontrar soluciones entre todos a la crisis global. El mantenernos firmes en la luz la luz es lo superior es en general lo que nos puede aportar pero también hablamos de amor y de voluntad espiritual mantenernos firmes en esos niveles y de esa manera la humanidad saldrá adelante y cada ser humano a través del Agni Yoga podremos dar solución a la crisis es decir la serena expectación es la tensión y el silencio mantenidos o perpetuados en el tiempo y la adaptabilidad es decir que a veces no sabemos cómo explicarla qué mejor que aprender lo que es la adaptabilidad o la aceptación ante la crisis que está ocurriendo no hay otra es decir quejarnos no sirve de nada adaptarnos a lo que sucede aceptar lo que sucede y en la claridad de la lucidez buscar soluciones ¿no? entre todos bueno vamos a las noticias y continuamos pues muy bien la primera de las noticias es para hablar del plenilunio de Leo del vídeo que se ha hecho sobre este plenilunio muchas personas nos preguntan sobre la importancia de los plenilunios y en razón de ello pues queremos compartir unas palabras de Vicente Beltran Anclada que nos decía que la Tierra durante el plenilunio está ubicada queda ubicada entre el Sol y la Luna y que por este motivo las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando están precisamente más iluminadas os invitamos a ver el vídeo del plenilunio de Leo de 2022 que está subido al canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad el contenido de este vídeo pues trató muchas cosas y que os vamos a resumir por ejemplo meditación mundial de plenilunio en el signo de Leo de Leo importancia de las meditaciones grupales de la luna llena una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica otro tema es las meditaciones de plenilunio constituyen invocaciones para atraer energías procedentes de la gran fraternidad blanca del planeta y al propio tiempo convertirnos en canales distribuidores de la energía de las constelaciones Sirio y Leo amor y libertad la nota clave de Leo también hablamos de ella que es yo soy ese y ese soy yo y también hemos tratado dentro del vídeo referencias a Leo en el libro astrología esotérica del maestro Dohal Kul también hemos tratado por ejemplo el corazón de la humanidad el corazón del planeta la jerarquía espiritual y el corazón del sol crean el canal que se extiende hasta Sirio la gran estrella de iniciación del universo esta es la gran oportunidad de este plenilunio de Leo 2022 en fin todos estos temas los podéis encontrar como decimos en este vídeo del plenilunio de Leo y sabed que todos los programas de Sirviendo a la Humanidad están a vuestra disposición en Youtube en el canal de Sirviendo a la Humanidad podéis suscribiros al canal y conocer todas las novedades que se vayan produciendo bueno y tenemos otra noticia del grupo de estudio sobre el silencio y nos dicen hoy queremos invitarte a participar del grupo de lectura sobre el silencio dada la importancia del silencio espiritual existen diferentes autores que hacen referencia al mismo a través de libros conferencias escritos en esta oportunidad se leerá el libro La Revolución del Silencio de Consuelo Martín la invitación es a participar del grupo de lectura que comienza el lunes 5 de septiembre vía Skype no es necesario tener instalado Skype y con el link te unes directamente por tu computadora o celular el horario será 17.45 horas argentina 22.45 horas en España y dura aproximadamente una hora y 15 minutos pueden inscribirse dejando un mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad o en la página de Face Silencios y Vivencias expresando tu intención de participar se te enviará el link para que puedas unirte a la reunión una actividad totalmente gratuita también puedes inscribirte al email silencios y vivencias arroba gmail punto com así que te esperamos bueno comienza el lunes 5 de septiembre pero la actividad va a ser todos los lunes lo remarco porque no estaba muy claro y los esperamos a todos los interesados en aprender sobre el silencio Consuelo Martín tiene una lucidez muy grande cuando habla y esperamos aprender entre todos en grupo sobre el silencio lo que dice Consuelo Martín vamos ahora a una pausa musical y enseguida regresamos gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo para comunicarte con la red Hidji Argentina sirviendo a la humanidad arroba yahoo punto com punto ar www.hidji guión argentina punto org queridos amigos estamos en nuestra radio favorita en nuestro programa también favorito sirviendo a la humanidad y bueno pues ante un tema que no sé si es el favorito o no pero es el que demanda nuestra atención que es ante la crisis firmes en la luz y bueno yo querría decir que recalcando un poquito las palabras que hemos hablado en el primer en el primer bloque ha salido una palabra que se nos puede perder un poquito por ahí parece como que no tuviera importancia es la actitud la actitud viene a reflejar en última instancia pues eso nuestro asentamiento firme en la luz tenemos que hacer todo aquello necesario para como el atleta que se prepara para la carrera más importante de su vida estar en la mejor de las disposiciones darlo todo la es muy fácil que por cualquier despiste perder la forma física y en este caso la forma espiritual nuestra capacidad de estar sintonizados con lo superior por tanto este programa puede ser a nosotros nos sirve de estímulo de nos sirve de de agarradera nos sirve de en fin de todo aquello que nos estimula y nos alimenta nos nutre entonces bueno veamos que cosas nos nutren para estar en esa firmeza de la luz y darnos cuenta de que lo que nos viene de lo que tenemos de lo que acontece sea crisis o no pues es perfectamente llevadero y además no solamente asumible sino que debe de ser tratado con la mejor disposición del alma y bueno vamos a entrar como siempre a tocar otros otros textos y luego compartiremos reflexiones adelante Marcela con el primero te presenta así el Agni Yoga como una fértil avenida de liberación del pasado ancestral que allastra el alma humana y la impide retomarse a los niveles superiores de la conciencia es decir que técnicamente hablando está tratando de liberarla de su karma del fruto no consumado del tiempo el pesado y complicado mecanismo del karma se va de fácilmente de la tensión de la mente y del peso de los razonamientos pero no puede resistir el sostenido experimento causal basado en la serena y profunda expectación la cual le obliga destilar y poner en evidencia todos aquellos hechos y experiencias contenidos en su inmenso seno ancestral y tradicional y que son la causa desconocida de toda tensión crisis o sufrimiento dentro del alma humana Agni Yoga es el agente espiritual que ha de destruir aunque sin violencia alguna la estructura kármica del pasado y redimir la conciencia del discípulo elevándola a unas zonas de luz de tal extrema acuidad y frecuencia vibratoria que la mente intelectual que es la que trata constantemente de interferir en las disposiciones espirituales del yo superior incapaz de resistir aquella poderosísima tensión creadora ha dejado prácticamente de existir inerme por completo de toda sensación de tiempo son páshafos del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada en una conferencia de Vicente le preguntan el proceso de comportamiento ante estas crisis ¿qué tipo de respuesta debemos darles de luchar por solventarlas o dejar que vayan evolucionando por sí solas? y responde Vicente ¿qué sucede cuando estamos atravesando una crisis? automáticamente por una ley muy natural muy humana de autopreservación la rehuimos ¿verdad? o le buscamos un sucedáneo o una cura de urgencia como se dice hablando corrientemente cuando existe una crisis lo que hay que hacer es afrontarla no atacarla por los flancos esto en táctica militar tiene su éxito pero no en lo esotérico hay que afrontar la crisis de frente y con todas las consecuencias preguntaos si habéis afrontado alguna vez una crisis enteramente con todo vuestro ser si así hubiese sido el caso la crisis hubiera destilado su secreto porque cada crisis lleva un secreto y un misterio a revelar pero como tenemos miedo ya estamos en lo de siempre la crisis pasa por nosotros y nosotros no nos damos cuenta la evadimos hacemos ver que no la vemos somos astutos ¿verdad? pero una crisis no solucionada en su momento de acuerdo con la ley cíclica de la naturaleza volverá a presentarse se presentará cargada con todo cuanto fue consumado en el pasado y ya no será la crisis que nos venía como una novedad sino que será la crisis actual más el recuerdo de todas las crisis inconsumadas que están dentro del trasfondo de la conciencia en aquella remota parte del ser que llamamos subconsciente esto es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglano y sigue el párrafo diciendo entonces el proceso se agrava cada vez que rehuimos las crisis así que el problema de la crisis es el problema actual y el problema de siempre si afrontamos una crisis enteramente con toda la voluntad de solución la crisis se solucionará no habrá problema ¿por qué creéis que se insiste tanto en el término serena expectación? no es una palabra elegida al azar porque es bonita porque tenga un cierto encanto de misterio sino porque es la clave de todas las crisis la solución de todo cuanto está en nuestro proceso integral psicológico desde el momento en que afrontamos una crisis con toda la fuerza de nuestra mente con toda la voluntad de nuestro corazón entonces existe una solución posible no antes sin embargo aquí hablamos tranquilamente de la jerarquía de los sistemas planetarios y nos atrevemos a hablar incluso del sistema cósmico pero ¿de qué nos servirá todo esto si no afrontamos una crisis? ¿qué es lo que el karma lo que Dios nos presenta para nuestro mejoramiento social e individual? ¿verdad que suena un poco así a desafío? la crisis siempre es un desafío de la conciencia desde el momento que afrontamos la crisis existe repito la vía de solución y como hemos dicho son textos de conferencias de Vicente Beltrán Anglada pues muchas gracias a Marcela a Rafa y Carmen por leernos estos textos tenemos aquí un desafío el desafío de la conciencia ¿qué os parece que esta importancia del Acne Yoga y de la serena expectación como solución a todas las crisis ¿qué podemos decir de ello? ¿qué nos invita? ¿qué nos está queriendo decir? nos está queriendo decir a mi entender que si somos capaces de sustraernos a esa atención que tenemos a veces hacia lo más concreto lo más personal y lo más querido entraremos en un campo de conciencia donde lo que tenga que acontecer va a acontecer es decir estas situaciones donde hay que decidir claramente qué camino tomar mientras uno no tiene ese planteamiento no se da cuenta de que está viviendo en una crisis son aquellos que han despertado que son los que reconocen que deben adaptarse a las nuevas condiciones eso lo estamos viendo con el cambio tecnológico de estas últimas décadas y también vemos como hay una parte de la población a eso se le llama brecha digital pues que no ha sido capaz de sumirse al carro de la nueva tecnología no solamente gente mayor gente de mediana edad que no acaba todavía de incorporarse pues imaginemos por un momento que lo que se está ventilando en estos momentos es una crisis donde necesitemos manifestar la conciencia del alma pero el alma de manera científica es decir practicando el sentido de responsabilidad la buena voluntad la necesidad de trabajar en equipo en grupo ese para mí es el mayor hándicap que hay que afrontar en este momento el paso de la conciencia individual a la grupal ahí está abajo ahí está pues sí la serena expectación dice Vicente es la clave para todas las crisis y deberíamos preguntarnos qué es la serena expectación en una parte Vicente dice que es la perpetuación del silencio la serena expectación entonces la perpetuación del silencio es que dejamos de lado el ego el yo inferior la personalidad y vivimos en un nivel superior como mencionamos en el primer bloque vivir en la lucidez de la mente superior en el búdico y en el átmico y la serena expectación permite la apertura del corazón y el corazón abierto permite ver que la humanidad es uno una no como un eslogan que se dice sino como una vivencia entonces a partir de que muchos seres humanos perciban por su propia experiencia vivencial que la humanidad es una se buscarán soluciones globales soluciones grupales para todo el mundo entonces hasta ahora se han planteado para los problemas mundiales soluciones desde la mente intelectual pero es la misma mente intelectual la que ha generado esos problemas la mente intelectual que es separativa no es grupal entonces solo en el silencio perpetuado que es la serena expectación que en otros programas ya hemos dicho que podríamos decir que la serena expectación es el plano búdico o la no dualidad otro estado de conciencia es la solución a la crisis actual que es tan global ¿no? entonces ¿cómo vamos a solucionar esta crisis? ¿cómo vamos a pasar esta crisis? con un salto en la conciencia no de unos pocos sino de muchos los necesarios para que esa esa nueva visión esa nueva conciencia prevalezca sobre el resto de la humanidad porque no todos van a dar el salto cuántico pero si se necesitan unos cuantos para que para que eso sea posible y estamos viendo que no con el nombre de Agni Yoga sino con otros nombres no dualidad vivir atentos vivir en en el presente en el aquí y ahora tiene muchos términos hay muchos sectores que están digamos impulsando este cambio dentro de sí de sus grupos y dentro de la humanidad es muy importante pues observar que cuando tenemos crisis casi siempre pues echamos la culpa a otros a la vida hay reacciones de miedo todo son reacciones de la personalidad y como estamos diciendo pues es algo a enfrentar directamente siempre que hablo de crisis hay un tema que entre otros que pongo y lo habéis nombrado antes es la crisis como oportunidad en lugar de verla como algo negativo ver como una oportunidad que nos da la vida para cambiar y así observamos muchas veces pero muchas individualmente y colectivamente que gracias a las crisis hay un impulso de avance de progreso de evolución cuando estás en la crisis y sufres pues claro la percepción suele ser de fastidio de algo que si no estuviera mejor pero cuando se va produciendo unos efectos y va resolviéndose entonces se comprende que es esa oportunidad que la vida no para fastidiarnos sino para facilitarnos el crecimiento nos ofrece y también se ha dicho que hay que enfrentarla directamente claro en lugar de dejar que la mente alimente el miedo y empezar a culpar a otros de esto y de lo otro lo cual no quiere decir que no seamos conscientes de los errores de los seres humanos sino de lo que llamamos criticar y culpabilizar como solemos hacerlo desde el ego desde la personalidad cuando esto lo vamos acallando entonces canalizamos todas nuestras energías en lo que estamos hablando en poner lo mejor de nosotros mismos para enfrentarnos directamente y a veces es como aquello que nos causa dolor pero que nos que en el campo de las enfermedades y de la curación aunque nos causa molestia y dolor pero nos va a curar pues esto en lo psicológico es así enfrentarlo directamente y con esa osadía de hacerlo con esa voluntad más la luz y más el amor podemos entonces descubrir se enciende esa luz y entonces la crisis se soluciona y es una crisis muy grande no vamos a decir que dimensión que no lo sabemos pero a nivel planetario de todo orden y no hay que verlo en sentido pesimista sino en sentido optimista de que necesitamos un cambio evolutivo en el conjunto de la humanidad hay una cantidad de retos pero que podemos sintetizar en uno solo el cambio y la adaptación a nuevas energías en el planeta y hemos de estar repito desapegados vivir con austeridad ver qué es lo que necesitamos realmente qué es menos de lo que creemos muchas veces etcétera etcétera es decir atención atención y atención efectivamente la palabra atención siempre viene al presente parece que es inevitable es inevitable Carmen Marcela ¿queréis apuntar alguna cosita? Bueno pues si queréis continúo yo y la verdad es que estaba escuchando a Rafa y a todos vosotros y habéis dado claves muy importantes Vicente Beltrán Anglada nos sirve de inspiración con varias cosas que ha dicho que me parecen muy potentes y que se han comentado aquí ya como el tema de estar presentes en las crisis y no huir y a mí me llama la atención cómo es posible que ese estado de presencia sea transformador sea curativo ¿no? ¿qué es lo que hay? ¿qué energías estamos invocando cuando estamos presentes? por una parte es esa valentía de estar ahí pero para transformarnos y transformar todas las energías que nos han llevado hasta la crisis en ese estado de presencia que podríamos llamar o presencia silencio consciente atención el testigo observador en ese mirar se están invocando una serie de energías que nos permiten una transformación es decir que solamente ese hecho de estar observando desde el lugar correcto ya es curativo y nos abre a soluciones como hemos dicho si observamos desde la personalidad no vamos a verlas pero el aprendizaje habéis dicho es grupal y es a la vez contactar con ese estado de presencia serena expectación atención que nos permite abrirnos a unas energías que nos transforman y que nos traen la solución a los problemas que a veces están anclados como hemos dicho por situaciones kármicas por algo que venimos arrastrando por pensamientos que no hemos trascendido que no hemos podido cambiar y entonces para romper todas estas cadenas que nos atan al pasado y que nos llevan a repetir y que nos llevarían a lo mejor a revoluciones pues violentas como en el pasado o a querer repetir esos cambios desde la mente concreta y ahora lo que se necesitan los cambios que se necesitan entiendo que son o responden a dos dos formas de actuar una grupalmente y dos desde el alma o la presencia que se manifieste de manera grupal es decir ya que se ilumine una persona que despierte una persona pues bueno si es bueno influye en todo pero necesitamos un despertar más a nivel de masas y sabemos que para que esto se produzca a nivel grupal cada uno tenemos que dirigirnos a nuestra esfera individual de a poco ir dejando lo personal y abrirnos por medio de esa atención de esa presencia a otras energías que son las que nos pueden transformar porque en definitiva es abrirnos a que a la inteligencia de la vida no a la del ego sino a otro tipo de inteligencia que está ordenando todo al amor de la vida que no responde tampoco a lo que el ego piensa que es el amor sino que es más incluyente y a una voluntad o propósito que ya no depende de nuestros deseos particulares individuales ni siquiera depende de aquello que creemos que es lo mejor o lo más beneficioso sino de una voluntad que se percibe en ese silencio en esa quietud y en esa atención que nos lleva al correcto actuar o al dharma entonces esa clave de vivir en atención en serena expectación en silencio no es sencillo porque no se comprende y a veces se da por sabido no es lo de siempre el Agni Yoga si hay que vivir atentos pero que es lo que implica como se llega ahí como se manifiesta nuestra vida que es lo que estamos invocando con esa serena expectación es todo un campo a investigar quizás no tanto a lucurar mentalmente pero a investigarlo por medio de la meditación y la atención lo más continuada posible bueno estamos ahí en estas crisis mundiales donde también la están experimentando el reino vegetal animal el mineral es decir hay todo un conjunto de situaciones que llevan a un momento difícil también a nuestro propio planeta entonces cuando escuchaba que hablaban en general de la humanidad y como todos estamos unificados también y como la conciencia permite la percepción y la vivencia de la unidad ante estas crisis que nos tocan afrontar a todos juntos a toda la humanidad y siempre recurrimos a veces a cómo ha sido antes y cuáles serán las soluciones creo que ese potencial espiritual que tiene cada ser humano es fundamental para afrontar las nuevas circunstancias que nos tocan como humanidad ya han hecho referencia al corazón y me parece que llevar la atención profunda interior al potencial espiritual del corazón podría ayudarnos a todos los seres humanos y en algún momento a través de esa misma unidad de la cual estamos hablando podrán quizás surgir esas soluciones o no pero a través de esa fraternidad que nos une a todos que es del corazón es donde es un canto de esperanza para toda la para toda la humanidad y por eso es que tratamos aquí también de lograr una comprensión espiritual de todo lo que está pasando que nos lleva en definitiva a una a una esperanza profunda en esa espiritualidad del ser humano así que confiemos confiemos en cada ser humano que que ya podrá realizar ¿no? ese desenvolvimiento esa dinámica espiritual que que cada uno tiene estupendo ¿queréis hacer alguien alguna postilla alguna alguna frase final alguna algo o nos vamos a la atención ¿cómo creéis? pues nos vamos a la atención nunca mejor dicho adelante Daniel bueno precisamente hemos hablado que la atención es fundamental para es una parte fundamental para atravesar las crisis para salir triunfantes de la crisis del momento de oportunidad y bueno este año que es el año de la atención estamos poniendo a la disposición de nuestros oyentes pequeños fragmentos sobre el tema por ejemplo solo cuando existe una gran atención en el ser humano cuando existe este vacío que crea la atención perfecta entonces empieza a surgir la voz del corazón y esto lo dice nuestro amigo Vicente Beltrán Anglada hoy en el espacio de la atención escucharemos un párrafo del libro de Vicente Beltrán Anglada la introducción al Agni Yoga adelante con el audio la expectación serena la atención profunda a nuestro interior y la observación constante incansable de la vida y de los acontecimientos son los factores que hacen posible esta liberación de los hechos concatenados que constituyen la estructura inferior de la conciencia y cuyos tupidos velos impiden una correcta apreciación y valoración de la verdad puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada Introducción a la Agni Yoga Aire se escuchaba bueno ahora viene un momento importante también de este programa de sirviendo en la humanidad y es la meditación entonces vamos a prepararnos a través de ese silencio de esta tensión que tanto hemos comentado prepararnos para realizar esta meditación para eso solicitamos siempre el silencio ahí en el chat y estar en una postura que nos sea cómoda que nos invite a estar relajados para que esa tensión se vaya profundizando también para que vaya surgiendo ese silencio expectante y podemos ayudarnos llevando la atención a la respiración a como entra el aire a las pausas y a como es nuestra respiración es la tensión a nuestro propio ritmo una tensión que se va desenvolviendo con mucha suavidad espontáneamente y se aparecen algunas emociones bueno tratemos de observarlo y luego lo soltamos lo mismo que si nos surgen en esta preparación algunos pensamientos relacionados con el pasado con el futuro algo que tenemos que hacer bueno lo vamos soltando vamos entrando muy suavemente en un silencio interior este silencio nos permite esa conexión con nuestra alma y también nos ayuda a ir estando más conscientes de los mantras que vamos a pronunciar entonces profundicemos todos juntos en este silencio grupal en esta tensión que estamos experimentando y así permanecemos mantran del nuevo grupo de servidores del mundo que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos la inofensividad y la correcta palabra entonamos una vez la palabra sagrada la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra OM 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 Mantran de voluntad o de primer rayo En el centro de la voluntad de Dios permanezco Nada apartará mi voluntad de la suya Implemento esa voluntad con amor Me dirijo hacia el campo de servicio Yo el triángulo divino cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes Entonamos tres veces la palabra sagrada OM 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 Aum. Es tan simple como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y después de recitar la gran invocación, aquellas personas que lo perciban intuitivamente como necesario pueden invocar a los ángeles solares por su propio país o por aquellos países que más necesidad tengan. Esta actividad invocativa adquiere más fuerza si se realiza todos los días de la semana, no solamente los viernes, porque es mucha la necesidad y se requiere la activación de todos los recursos invocativos de los aspirantes, de los discípulos espirituales, de todos los seres humanos de buena voluntad. Así que, bueno, ahí está la propuesta. Y la otra propuesta son las meditaciones de silencio. Se nos dice que el silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno. Y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Parece una paradoja, ¿no? Es fácil y sin embargo, ¿por qué nos resulta difícil de ser seguido? Pues bueno, para descubrir qué hay detrás de estas afirmaciones, para adentrarnos en la práctica del silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de unas meditaciones de silencio realizadas de manera grupal. Podéis uniros a estas meditaciones los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina y las 22 horas de España. Se realizan a través de la plataforma Google Meet y el link o enlace para participar lo podéis encontrar en el Facebook de este programa y también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos párrafos, textos, conversamos sobre este tema. Así que cuando os apetezca y queráis probar, disfrutar de este silencio grupalmente, allí estamos los lunes y los jueves. Os esperamos. Gracias. Y hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Y juntos, firmes en la luz. Hasta la próxima.